Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión les presentaré un video especial por los 100 suscriptores que hemos alcanzado en el cual les explicaré cómo guardar funciones en TIA Portal Para esto he creado un proyecto el cual está basado en un PLC 1215 de CSRLE en versión 4.1 para poder ser simulado y voy a agregar aquí un nuevo bloque este nuevo bloque que voy a agregar va a ser una función a la cual le pondré el nombre escalamiento de entrada 1200 ya que este bloque va a tener como función el escalar una entrada analógica en un PLC 1200 para esto voy a agregar el bloque de normalización y ojo con una cosa, tengo en las entradas como nombre voy a tener una entrada analógica entrada analógica que va a ser de tipo entero vamos a tener además como salida la entrada ya escalada que asimismo va a ser de tipo real como variables temporales tendré la entrada normalizada en caso de que no recuerden el procedimiento para escalar una variable analógica les sugiero revisar la descripción del video donde voy a dejar un video en el cual hice como escalar una variable analógica en un PLC 1200 bueno, entonces como tipo en las entradas le voy a colocar que será tipo entero el valor mínimo de una entrada analógica que recordemos es 0 el valor máximo es 27648 y como valor de entrada pondremos entrada analógica ahora la salida va a ser de tipo real donde va a estar entrada normalizada parece que me olvidé poner el tipo real en la entrada normalizada entonces coloco que va a ser de tipo real muy bien, colocamos aquí entrada normalizada muy bien, una vez que haya terminado de hacer el bloque de normalización agregaré un nuevo bloque que ya será la parte de escalamiento ahora, como valor mínimo tendremos 0 en la salida primero tengo que escoger el tipo real entonces tendré como mínimo 0 perdón, acá tengo que escoger el tipo de salida real también entonces ahora si ya pongo 0 como mínimo como máximo voy a poner 100 será un escalamiento de 0 a 100% y como valor tendré entrada normalizada muy bien finalmente como salida tendré mi entrada escalada ahora vamos a demostrar que este bloque funciona para eso en el main arrastraré mi escalamiento de 1200 y colocaré aquí mi entrada analógica para esto voy a buscar cuál es la dirección de mis entradas analógicas me voy a configuración de dispositivos veo las propiedades de mi PLC y aquí tenemos analog input direcciones de entrada y salida vemos que la entrada empieza en el 64 entonces con IW64 bastará para poder usar las entradas analógicas vengo acá y le pongo sensor por ejemplo de nivel y le cambio el tipo va a ser de tipo entero y tendrá la dirección IW64 muy bien ahora me iré a crear una marca crearé la marca IW2 perdón la marca MW2 me equivoqué nuevamente al ser una variable de tipo real que va a tener será un MD2 y le pondré aquí como nombre sensor escalado muy bien ahora sí me voy al main entonces como entrada analógica tendré sensor y como salida tendré sensor escalado ahora bien procederé a simular el PLC para esto damos clic en iniciar simulación aceptamos y automáticamente empezará PLC SIM a tanto crear el PLC virtual como a guiarme durante durante el proceso de carga del programa esto que pueden observar aquí que dice PLC SIM corresponde al al PLC simulado dentro de poco se me va a debilitar la ventana de carga que me guiará durante el proceso esperemos un poco más estoy seguro que no va a demorar mucho y entonces ahora tenemos la ventana escogemos interfaz PROFINET simulación de 1200 1500 iniciamos la búsqueda ya ha detectado el PLC en este momento me va a mostrar cuál es el PLC que ha detectado y cargamos el programa aceptamos en sobreescribir todo arrancamos los módulos y finalizamos nuestro proceso de carga ahora inclusive con esto se va a morir un poquito todavía en arrancar el PLC entonces le damos su tiempo esperamos que se compile la configuración y ahora bien ustedes podrán observar en la tabla de simulación que si yo agrego sensor de nivel y acá sensor escalado y yo escribo aquí como valor del sensor 27648 automáticamente se me va a 100 por otro lado si es que yo pongo la mitad de 27648 que corresponde a 13824 en el sensor automáticamente me muestra 50% con lo cual he demostrado que funciona el escalamiento muy bien vamonos a nueva tía portal y ahora voy a crear voy a enseñarles a guardar la función muy bien ustedes se van a la sección de librerías esta parte suele ser demorada sin embargo les pido que tengan paciencia yo tengo en este momento creado aquí una librería que he llamado mi librería voy a ver si la puedo eliminar si la elimino ya y esta será la vista que ustedes tendrán ya que no tienen ninguna librería creada se van a crear librería global y escogen el nombre de la librería nuevamente voy a poner mi librería ya ahora acepto y en este momento se me crea la librería abro la librería abro la opción de plantillas maestras y arrastro el bloque FC que está en mis bloques de programa hacia plantillas maestras donde se crea la plantilla maestra y ahora cada vez que yo quiera usar este bloque escalamiento de 1200 simplemente lo llamo les voy a mostrar esto abriendo un proyecto existente por ejemplo vamos a abrir este proyecto descarga de PLC estoy seguro que lo hice con mi PLC 1200 deseo guardar los cambios de proyecto actual pongo que si abro mi otro proyecto y podemos ver que si yo coloco bloques de programa abro los bloques de programa bueno parece que me cliqué puedo me equivoqué de rayos en el main coger y arrastrar la librería automáticamente se me agrega el escalamiento de 1200 a mis bloques de programa bueno con esto les he enseñado como guardar una función muy bien amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido el tutorial y que en un futuro no tengan que volver a crear funciones sino que simplemente las llamen ya teniéndolas guardadas en su librería este ha sido un evento especial por los 100 suscriptores y les informo que cuando lleguemos a 1000 suscriptores sortearé licencias originales de Tía Portal no olviden no olviden por favor suscribirse darle me gusta y compartir el contenido con quienes ustedes consideren que les será de interés esto es todo y hasta una próxima ocasión